El doctor Wilson Roa explicó que las condiciones del Jaime Mota son más que inhumanas. Es una situación calamitosa la del hospital, caótica, colapso total, una estructura de salud que no está en condiciones de dar servicio. Ahí el detonante ha sido la muerte de varios niños, que mueren en casi todos los hospitales del país y a nadie le importa. O la sensibilidad de quien debió haber prevenido esa situación, no se ha molestado en hacer las inversiones necesarias para que eso no ocurra. Cree que las causas de muerte de los infantes están asociadas a la mala calidad de los servicios de salud en la región sur. Tú tienes, por ejemplo, en el Jaime Mota, una señora de 19 años con un bebé de 9.5 libras, es un macrosómico, que falleció el 25 de este mes. Se le hizo una cesárea con un embarazo séptico y con unos cinco días que había roto fuente, es decir, botando agua, cinco días en la calle. Y llegó infectada. Miren, en ese hospital no hay gases arteriales ni electrolitos séricos. Solo funcionan dos incubadoras y una sola lámpara térmica. Tiene una sola área de perinatología, con unas 32 camas, dividido en dos unidades de perinatología. A continuación, veamos en imágenes suministrada por el Dr. Roa la deplorable condición de áreas como cuidado intensivo, la sala de parto, zona de esterilización, entre otras áreas que se suman al cuadro progresivo de deterioro del hospital Jaime Mota en Barahona, blanco de crítica en los últimos días. Xiomara González les informó.